Mi nombre es Virginia Espinoza, yo soy médica general del servicio de urgencias de la clínica Sommer. Estamos aquí para compartirlos un poquito acerca de la clasificación del triaje y lo que significa. El triaje es un sistema de clasificación según el riesgo clínico que tiene cada paciente, para así poder asegurar su atención según los niveles de atención que tenemos. Tenemos tres niveles de atención inicialmente. El primer nivel de atención que son los hospitales, más que todo que están los pueblos, que atendemos urgencias de menor nivel de complejidad. Tenemos el triaje 2, donde ya tenemos un poquito más de servicios, tenemos exámenes, tenemos algunas especialidades. Y el tercer y cuarto nivel de atención son las clínicas que atienden a los pacientes que tienen un nivel de gravedad mayor y que necesitan también servicios de alta complejidad, como unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados especiales. También es importante conocer que tenemos cinco clasificaciones de triaje. Está la clasificación triaje 5, que son aquellos pacientes que requieren una atención, pero se puede hacer por medio de cita prioritaria, porque son patologías menos complejas que se pueden manejar de forma ambulatoria. Tenemos la clasificación triaje 4, que son aquellos pacientes que van a ir a un hospital de menor nivel de complejidad, donde se les va a realizar la atención por urgencias, pero son patologías menos graves, que no requieren tantos servicios. Y está la clasificación triaje 3, que son aquellos pacientes que requieren una atención por el servicio de urgencias, pero pueden esperar un tiempo mayor para poder atender la atención. Y tenemos la clasificación triaje 2, son aquellos pacientes que son emergentes, que requieren una atención en los primeros 30 minutos, porque son patologías mucho más graves. La clasificación triaje 1, son aquellos pacientes que necesitan una atención inmediata, porque su estado de salud se puede deteriorar en los pocos minutos y puede generar la muerte. En cada municipio del Oriente Antioqueño hay un hospital de primer nivel, que debe ser el hospital que haga la atención inicial del paciente para que ellos, según el riesgo, clasifiquen dónde debe ser atendido ese paciente. También existen en algunos otros municipios, como en Río Negro y en La Ceja, hospitales de segundo nivel que van a tener servicios un poquito más avanzados, que nos van a servir para la atención de estos pacientes. Y adicional a eso, en Río Negro contamos con hospitales y clínicas de tercer y cuarto nivel de atención, que son aquellas instituciones que van a dar la atención a pacientes que tienen patología a tiempo dependientes, que son urgentes, emergentes y que deben ser atendidos en el menor tiempo posible. Quisiera brindarles algunos ejemplos de algunas patologías que se pueden ver en los distintos niveles de atención. Por ejemplo, en un primer nivel de atención, podemos ver aquellos pacientes que de pronto tengan patologías menos graves, de pronto algún trauma menor, que tengan dolor, que de pronto ya hayan tenido un accidente y el dolor no sea controlado, que de pronto tengan náuseas, vómito, gastroenteritis, resfriados. También podemos hacer uso de la cita prioritaria cuando sabemos que nuestra patología puede esperar. Es importante conocer su red de atención para poder solicitarlas. Ya en segundo nivel, si de pronto vemos que tenemos alto riesgo de fracturas, o pacientes que tengan dolor torácico, que se pueda hacer un electroinicial y definir si necesita una atención en alta complejidad. En tercer y cuarto nivel, son pacientes que tengan patologías mucho más graves, un accidente cerebrovascular, infartos agudos del miocardio, pacientes politraumatizados, pacientes que necesiten cirugías muy avanzadas. Es importante conocer este tipo de patologías para saber a qué institución consultar y así no congestionar los servicios de urgencias y poder brindar una atención más oportuna y mucha más favorable para todos. Para finalizar, quisiera hacerles una invitación y es que cada vez que visiten un servicio de urgencias, mantengamos la empatía por el personal de la salud, que siempre queremos brindarle lo mejor.